Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende y Gana con Princess House. Y bueno, pues seguimos trabajando aquí con los paquetes. Soy su amiga Miriam López y ¿qué les parece? Les presento al paquete número 2 del periodo 9. Y pues vean lo que tengo aquí. Realmente la consentida muy esperada por mucha gente. Nos estuvieron preguntando mucho sobre esta olla. Y bueno, es por eso que les hago este paquete pequeño, pero en realidad muy bueno. Vean aquí, pues estamos incluyendo la olla tamalera de 32 cuartos. Y bueno, ustedes aquí la miran, tienen compartimentos. Quiere decir que pues cuando hacemos esos tamalitos, ¿verdad? Los podemos poner rojos, verdes, de rajas o inclusive los dulces. Y bueno, y si no queremos usarla como tamalera, pues le quitamos el separador. Le quitamos la parrilla y pues utilizamos la olla de 32 cuartos. Y también en este paquete les estamos incluyendo una asadora de 8 cuartos. O sea que es de muy buen tamaño. Para una familia de 5 personas está perfecta. También vean acá, otra de 6 cuartos. A veces ocupamos pues para hacer esos guisos para los tamales, ¿verdad? Que el de pollo, que el de puerco. Bueno, pues ahí están las cacerolas. Y vean aquí, les puse un recipiente hermético. Este es el mío, ya ustedes saben. Aquí yo guardo la harina. Así que bueno, pues es muy práctico. Este es de 4 cuartos, de muy buen tamaño. Por eso yo lo ocupo mucho en casita. Y bueno, dije, pues lo vamos a incluir en el paquete. Pues porque se ocupa, ¿verdad? A veces abrimos paquetes, ya sea de harina, ya sea maseca o no, sea azúcar. Y pues para no tenerlos ahí abiertos, pues es una forma muy práctica de guardarlos. Y sobre todo, pues para que no se metan ningún tipo de animalitos. Y bueno, acá enfrente, ¿qué les parece? Tenemos esa plancha de 13 pulgadas. Esa plancha ideal para cuando les hacemos esos pancakes a los niños, las tilapias, las enchiladas. En esas, si ustedes quieren, pueden utilizar aceite o grasa. O si no quieren, pues no utilizan nada. Realmente es una maravilla. Y trae, pues la tapa, porque a veces si cocinamos carne, la misma carne suelta su jugo y se dora ahí. Así que si ustedes no han cocinado en ese tipo de material, los invito a que lo hagan, porque les va a encantar. Y bueno, también aquí, vean. Ahora, incluimos las pinzas para cuando hagamos esos tamalitos, bueno, pues tengamos que sacarlos, ¿verdad? Y miren, es muy práctico. Pues le bajamos, se abre. Y cuando ya no queremos tenerlas así abiertas, pues nada más jalamos hacia atrás. Y pues a mí me encantan, me encantan mucho. Yo las utilizo aquí en casita. Prefiero poner la pinza que estar ahí quemándome la mano. Y este, ideal para ayudarnos a hacer esos tamales. Miren, ponemos la hojita, le embarramos. Y sin necesidad de estar ahí cansándonos tanto. Es muy práctico y por eso se los incluí. Pues si ya tenemos ahí la tamalera, pues también vamos a tener el accesorio, pues para hacer esos tamales más rápido. El polvito limpiador. Pues todo mundo queremos tener nuestras ollas siempre así, con acabado de espejo por fuera. Bonitas. Bueno, pues el polvito es el que nos ayuda. Y a todas esas personitas que ahorita decidan comprar este paquete. Miren, esta ollita de tres cuartos va de regalo a quien decida comprar este paquete. Y vean las piezas que tiene. Primeramente, la olla de treinta y dos cuartos con separadores y parrillas. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cosas en total. Así que yo no sé ustedes, pero se me hace muy buen paquete. Este paquete tiene un valor, fíjense, en Princess House de más de $1,306 dólares. Pero quien diga yo lo quiero, yo voy a llamar a Miriam o al consultor que me está compartiendo este video. Antes del 3 de septiembre se lo va a llevar, así todo como lo está viendo, por $573 dólares con 56 centavos. Ese precio ya incluye envío y ya incluye las taxas del 8.25%. Si ustedes viven en un estado donde pagan más taxas, bueno, pues va a subir un poquito. Pero si viven en un estado donde pagan menos taxas del 8.25% o donde no pagan taxas, pues todavía se van a ahorrar mucho más. Y no se preocupen, lo pueden hacer en pagos. Pueden dar un depósito de $144 dólares y 8 pagos a la semana de $53.69. Acuérdense, entre más rápido lo paguen, pues más rápido les va a llegar su paquete. O si lo quieren hacer en 10 pagos, también se puede, pero pues va a estar ahí apartado, ¿ok? Pueden hacerlo en 10 pagos de $57.35. Está buenísimo, no me van a dejar mentir. Miren, un set de ollas y aparte la olla de 32 cuartos y accesorios, pues yo creo que sí vale la pena. Así que llámenme al 972-900-4353. Soy Miriam López y aparten su paquete número 2 del periodo 9. Y eso no es todo. Además, quienes compren paquetes en el periodo 9 y periodo 10, van a recibir un ticket completamente gratis para la rifa de esta cacerola de 16 cuartos del material triple. En esta próxima semana, imagínense, vamos a rifar esa freidora. Se tiene que ir el lunes y también la olla de 25 cuartos. Así que mi gente, pues no esperen más y llámenme al 972-900-4353. Estoy lista para ayudarlos a ahorrar.